Sin importar el color del partido ni los cambios de administración, continúan las malas prácticas y las irregularidades por parte de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Otón, Pompeyo Blanco. El Contralor Municipal, Miguel Palomo Tuyup, dijo que al día de hoy, funcionarios de la actual administración están bajo la lupa del órgano interno de investigaciones, principalmente por incumplir con sus declaraciones anuales, omitir los procedimientos y por faltantes de recursos económicos del erario público. De lo contrario, advirtió que quienes incumplan con estos serán sujetos a las sanciones establecidas en la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Por cierto, ayer renunció el oficial mayor de este ayuntamiento, Edgar Sandoval de la Fuente. Diz que por motivos personales, pero se cree que el exfuncionario va que corre a un nuevo puesto.